aquí estamos reunidos aquí para el inicio del jaripeo me ha dado mucho gusto que aquí mi compadre Félix me ha invitado para hacer la bendición y le pedimos al señor que todo esto que hoy se va a realizar en el nombre de nuestro señor Jesucristo en su imagen de esquipulas sea para bien de todos nosotros que nos diviértanos en el nombre del señor y todo que salga bien para que el señor derrame sus bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros vamos pues a hacer nuestra oración de bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nuestro auxilio está en el nombre del señor todos contestamos que hizo el cielo y la tierra el señor esté con vosotros oremos o Dios que con tu palabra santificas todas las cosas derrama tu bendición sobre este corral que va a ser para división de todos nosotros y que sea una división sana en el nombre del señor y concede a cuantos les va a ser útil saber darte gracias siempre y obedecer tus mandatos y cumplir tu santísima voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu nombre la salud del cuerpo y la salvación del alma por Jesucristo nuestro señor amén oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspiranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar lo que debemos decir y lo que debemos pensar para procurar tu gloria en el bien de todos nosotros todo esto te lo vamos a pedir señor en el nombre de Jesucristo con la oración que el mismo nos ha enseñado y rezamos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a pasar a la bendición para que todo salga bien en el nombre del señor bueno en estos momentos va a pasar este tío víctor mi compadre hacia el ruedo donde se va a llevar la bendición con el agua bendita al ruedo en este lugar como decíamos al principio bueno pues nosotros continuamos aquí gracias a Dios un nuevo amanecer Rancho Esquipulas que por primera vez vamos a ver un evento de estos en este lugar y ojalá no que haya más gentes de buena voluntad y que para el próximo año al señor Esquipulas que es muy milagroso pues le hagamos una fiesta como la merece como nuestro rey como nuestro amigo como nuestro compañero de trabajo como todo que nos habla él diciéndonos háblame como amigo y yo estaré contigo háblame como el peor de tus amigos y yo estaré contigo vamos a escuchar algunas palabras del amigo Lupe que está aquí con nosotros un locutor muy conocido hallelujah gracias Bueno pues en estos momentos Están bendiciendo aquí el corral Para que todo salga bien Para que todos ustedes Disfruten allá en Soleil Radio Sin Barreras a través de la frecuencia 93.5 y a través de Soleil Radio Vía internet estamos Transmitiendo para todos ustedes A través de Esta frecuencia Así que los invitamos para que vengan Aquí a Para que vengan aquí A el rancho de Esquipulas Para que todos ustedes Disfruten de este jaripeo ranchero Así que están invitados Para que ustedes Se den la oportunidad de llegar Ya también están llegando las madrinas Así que Así que continuamos aquí Vamos a A enviarles Las madrinas Aquí están las madrinas Si ustedes pueden verlas A través de las pantallas De De Soleil Radio Sin Barreras Vía internet Así que Aquí Ya las madrinas Vienen haciendo Van a pasar ya aquí Al entarimado Para la bendición Y que todo Salga bien Que todo Y a la banda también Ya está dispuesto Aquí a tocarle A todos los Jinetes Que en esta tarde Estarán Montando para todos ustedes En el nombre Del Señor de Esquipulas Los jaripeos Nunca Nunca Vamos a Que haya salido Un lastimado Porque siempre Al tomar el micrófono Siempre A Dios le he pedido La Protección La ayuda Están los montadores Todavía no están Es que Mi compadre va a salir Tiene otro compromiso Por eso queremos Adelantar tantito este Va A llevar a un enfermo A otro Lugar Pues vamos a Presale Mientras aquí El micrófono Para El amigo Lupe Para que él Nos sigue echando Aquí los kilos Continuamos Ya solamente A través de la línea Conocido ya Así que para que todos ustedes Disfruten De esta Tarde Pues vamos a Mientras da inicio Ya Formalmente El jaripeo Pues vamos a Enviarlos ya Solamente En vía internet Y Y continuamos La programación Normal Allá en Solá y Radio Sin Barreras Y a todos vosotros Que estáis aquí Váyanme Váyanme Formando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corre El que corre el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Como a las 11.40 Se arrancan del partidero Como a las 50 Como a las 50 Invisibles Invisibles Que pasó Allá adentro Al corral A bendecir A bendecir A ver vamos a Un aplauso Ya están los músicos Y una buena Muy bien A ellos Y un aplauso Aquí a las personas Que nos acompañaron Hace un momento En la oración Al señor Víctor Al compadre Víctor Por cierto Fuerte un aplauso Al amigo Víctor Al compadre Víctor Aquí Por favor Fuerte un aplauso Que se lo merece Y una diana Por supuesto Bueno pues nosotros Continuamos aquí Gracias Ahora si que pasen Los jinetes Allá al arillo A ver donde están Siguiendo los parientes Que en un momento Más van a alegrar Van a divertir A las personas Que estamos presentes Aquí en esta tarde Que se vea El ambiente Que se vea la animación A ver fuerte el aplauso Para los jinetes Que se vayan acercando Para ya dar inicio En breves momentos Porque el tiempo Recuerden Que el tiempo dura poco Y más cuando hacemos Cosas buenas Y más para divertir A las personas A ver los jinetes Donde están Los caporales Que se van a encargar También de Bueno pues ya están Haciendo la invitación Allá para que todos Se vayan acercando Al ruedo Allá en breves momentos Ya dará inicio Este Este evento De De Jaripeo Mientras tanto Pues estamos Transmitiéndole para ustedes Las imágenes En vivo Desde el rancho Esquipulas Bueno pues continuamos Continuamos ya en breves momentos Darán Se van a acercar Al arillo Donde dará inicio Este Este programa Mientras tanto Pues ya la banda Ya las madrinas También ya se están Ya se están animando Ya se están acercando Ya Ya están llegando A Aquí A A lugares Donde Se va a llevar a cabo Este Este jaripeo Les recordamos Que pues Puede usted venir todavía La entrada es totalmente Gratis Ya las madrinas Ya están aquí Esperando Enseguida Las vamos a A enfocar Para que usted Las vea A través de De las A través de las Páginas de Soleil Radio Sin Barreras Allá para todos Ustedes También Para todos Ustedes Que Que continúan En esta transmisión En esta transmisión Para que Para que todos Ustedes Disfruten Disfruten De esta tarde Así que Continuamos Los invitamos Los seguimos Invitando Para que ustedes Se acerquen Allá los amigos Que nos escuchan En los diferentes Allá las diferentes Naciones De esta Este mundo Loco Que traemos Bueno pues Continuamos Ya Bueno pues Vamos Vamos a Escuchar A la oración Del jinete Vamos a Esperar Para que Ustedes También Lo escuchen A través De esta Señal Bueno pues Seguimos Invitándolos Para que todos Ustedes Se den cita Aquí En este Ruedo Aquí Aquí En el rancho Esquipulas En donde Estamos llevando A efecto Este Esta transmisión Totalmente En vivo A través De la A través Del internet Para ingresar A las páginas Pues solamente Escriba Soler Radio Sin Barreras Y enseguida De inmediato Será Lo enviará A estas páginas Así que Amigos pues Continúen Continúen Ahorita vamos a Abrir El chat Aquí Para podernos Comunicar Con ustedes Mientras tanto Pues continuamos Continuamos Con Con esta Fiesta De toros Aquí En el rancho Andra ¿Qué tal? Señoras y señores Buenas tardes Nuevamente estamos con ustedes Compartiendo Esta alegría Esta fiesta En honor Al señor De Esquipulas A la virgencita De Juquila También Se llevó a cabo Por ahí El rezo El santo Rosario ¿Verdad? Así que En honor Por allá A la virgencita De Juquila Y al señor De Esquipulas Estamos contentos En esta tarde Muchísimas gracias A toda la gente Que ya amablemente Nos acompaña Bueno pues Así como nos Ahora sí Así de De repentito Era nos dijeron Por acá Vamos a llevar El Todo la narración Y todo lo demás Del jaripeo Aquí con el compa Lupillo Con don Félix Por supuesto Bueno pues Entonces señores Señores En estos momentos Vamos a A pedirle al público A todos los que La gente que nos acompaña Si portan por ahí Una gorra Un sombrero Favor de descubrirse La cabeza Con el respeto Que se merecen Vamos A iniciar Con la oración Del jinete Y dice Bien bien Buenas tardes Público bonito Público hermoso Sí señor Hombre Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Bienvenidos A este evento Sensacional De jaripeo Mis amables amigos Así que se les hace En la invitación A los jinetes Que vayan a participar En este jaripeo Para que pasen Al centro del Arillo de fuego Sí señor Hombre Si hay jinetes Por allí Quienes vayan A montar Asimismo A los señores Ganaderos A los caporales Para que pasen Al centro del ruedo Y vamos A iniciar Con la oración Del jinete Sí señor Así es que A todos los ganaderos Ganaderos Jinetes Los hombres Que van a participar En este evento Sensacional de jaripeo Les hacemos la invitación Para que pasen Al centro del ruedo Y así nos vamos Rapiditititititito Con la oración Del jinete Sí señor Ándale pues Amables amigos Allí Al organizador De este gran evento Para que Organice por allá Su gente A los señores Ganaderos Lazadores Todos los que van A trabajar Allí en el ruedo Para que pasen Y también A los jinetes Hombre Para que se vayan Animando Vayan pasando Al centro del ruedo Y llevamos a cabo Esta oración Del jinete Sí señor Hombre Ándale pues Compadrito del alma Saludando a toda Esa raza bonita Que está con nosotros Hombre Vientos huracanados Sí hombre Así es que sí señor Hombre A los jinetes Por allá Que van a participar En este jaripeo Se les pide De la manera Más amable Para que nos acompañen Pasen al centro Del ruedo Sí señor Hay jinetes O no hay jinetes Compa Ándale pues No hay jinetes Nos vamos con la oración Así sin jinete Ándale pues Pues bien amables amigos Vamos a rezar La oración del jinete Ustedes mentalmente Y yo gritándolo A los cuatro vientos La oración Del jinete Señor Nosotros Tus hijos Los jinetes No te pedimos Favores imposibles Tampoco te pedimos Que nos toque un toro Que no sea posible De montar Lo que sí te pedimos Señor Es que cuando tú Nos llamas Allá Donde las praveras Son verdes Y el agua Es transparente Como el cristal Y todas las tardes Sean de triunfo Y gloria Para nosotros Señor Nos digas Dale puerta Fuera capa Fuera gente Vengan los cabezales Caporales Mis valientes Que tú monta mi jinete La he dado por buena Amén Que venga el tono Que venga la diana Y que venga el aplauso Sí señor Andan pues amables Amigos Sí señor Arrancamos con este Jaripeo sensacional Vayan metiendo El primer toro De la tarde Y que se vayan listando El primer jinete Que le hará los sabones A esta Máquina de Reparo Sí señor Así es que yo los dejo Con mis grandes amigos Que van a llevar La crónica oficial Adelante Caminante Gracias Gracias amigo Eh Este Pues ya en estos momentos Vamos a Iniciar Verdad Esperamos que venga Felipe Que va a ser Felipe Vamos a pasar El mejor montador De acá del rancho Va a ser Continuamos con más Aquí en el rancho Esquipulas Enseguida Enseguida Ya va a iniciar El primer toro Estamos esperando Tan solo Que de inicio Que vengan Los jinetes Y enseguida Pues ya Dará inicio A este A este programa De caripeo Allá para que todos Ustedes lo disfruten Esperemos que las personas Que nos están Sintonizando A través de la Línea de internet Nos digan Si